Iniciamos las frases, ¿dónde está Nogarra? Aquí está. Maximiliano Alegri, técnico de la Juventus. Cambio de la programa oscura. ¡Una, señor! Tremenda enojada la de ayer, la que vimos y hablamos aquí en el Blog Deportivo, la de Alegri. Y dice, sé dónde esperarte, iré y te golpearé en la cara. Pues hoy, Baciago, el periodista de Tutosport, denunció esas amenazas de Maximiliano Alegri. La siguiente frase es de Sebastián Beccacese, técnico del Elche, que está peleando por subir a la primera categoría del fútbol español. Y dijo, es un partido para demostrar que merecemos estar en Playoffs. Raquel Cayete Grande. Y Carlos Sainz Jr., el piloto de Ferrari en Fórmula 1, dijo, novedades sobre mi futuro, cuando lo sepa lo diré. Aún falta tiempo, las cosas no van muy rápido. Recuerden que el otro año se va de la escudería italiana. Miquel Arteta, técnico del Arsenal, ha dicho, la Premier aún nos está esperando el domingo. El domingo enfrentan al Everton. De ganar, podría coronarse campeón, siempre y cuando el Manchester pierda. Hendrik, delantero del Palmeiras, que llegará al Real Madrid, publicó en su Instagram algo prácticamente que sonó a una despedida. Dijo, Palmeiras, te amo, gracias por todo. Y la siguiente frase la dijo Manuel Pellegrini, técnico del Real. ¡Betty, Betty! Qué bien te sale esa imitación, Juan. Muchas gracias. El 99% de la gente diría que Isco va a estar en la Eurocopa. Juan Pablo Hernández, Caracol Sports. Fernando Alonso, piloto de Alpine de Fórmula 1. Si queremos luchar por los podios o cosas grandes, hay que subir el nivel. Las frases que son noticia en Blog Deportivo. Jota. Janus Musa, el jugador estadounidense de 21 años, mediocampista del Milán, dijo lo siguiente. Disfruté mucho mi primer año, pude jugar en la Liga de Campeones y la Liga de Europa. Me sentí importante en el equipo y quiero seguir creciendo. Y esto dijo Darío Carpintero, el ex jugador argentino. Yo no me privaba de nada. Antes de ir a jugar, me pedía un sándwich de jamón y queso y tenía escondida una coquita. Una Coca-Cola. Por eso llegó tan lejos. ¿Y por qué esa frase para Fabito? Eso es bullying de los productores de Blog Deportivo. Ah, sí, no sé, no tengo ni idea. Tenaz, tenaz. Tenaz, eso no se hace. Eso es simplemente mera coincidencia.